Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Copymelo, el canal en Twitch, en este caso en directo, en el que aprendes a escribir para vender, en el que descubres todos los secretos del copyrighting y llámalo como quieras, que ya me he olvidado hasta, como he empezado por otro lado, me he olvidado hasta el nombre. Total, que lo que hoy quiero hacer contigo es, como te contaba, tenía una reunión justo ahora, pero por razones de la vida la otra persona ha surgido un imprevisto y se ha tenido que mover. Así que hemos dicho, oye, pues en lugar de estar aquí perdiendo el tiempo, lo que voy a hacer es hacer ahora el directo, que nunca lo he hecho por la mañana, y te había tenido una idea muy muy buena, que era analizar algunas de las campañas más famosas de la historia para ver qué tipo de copia utilizaban y cómo funcionaba. Vamos a ver campañas de George Lois, vamos a ver campañas de David Ogilvy, vamos a ver campañas de Claude Hopkins, también alguna de Joseph Sugarman. Vamos a ir en Pinterest, básicamente mirando, que aquí es donde está, pues prácticamente la biblioteca infinita de lo que vendría a ser el copywriting y la publicidad plasmada por escrito. Así que nada, si te apetece, pues vamos allá y vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es buscar aquí al primero. Si ves aquí, he estado haciendo un poquito de prueba antes de ver qué tipo de publicidad haría para asegurarme que hubiera. Entonces vamos a mirar primero a George Lois, que para mí es uno de mis copywriters favoritos, de mis publicistas favoritos, ¿vale? Se ve más o menos bien. Sí, se ve tres por cada vez. Vale, perfecto, mira, lo primero que tienes que saber de George Lois es que era el encargado de dirigir la portada de la revista Square, ¿vale? Entonces esto es muy importante porque antes el copywriting no es como ahora, que está en todas partes, sino que estaba pensado para grandes campañas de marketing, para las empresas más grandes, para las portadas de las revistas, para llamar atención en los kioscos y él hacía este trabajo, ¿no? De hecho, creo que él es el autor de ochenta y pico de estas portadas y que tenía tanto la potestad artística como de escritura. Eso es muy, muy importante. Y que bueno, lo que vamos a fijarnos más aquí va a ser en el copy, pero bueno, podemos ver cualquier tipo de cosilla. Por cierto, si estás viendo esto, podéis dejar abajo en los comentarios, en el chat o si estás viendo en YouTube en diferido propuestas y volveremos a analizar a otros copies, a otros publicistas famosos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y si lo haces ahora, pues lo veremos en directo. Aquí, bueno, mira, por ejemplo, este me gusta, The Kids vs The Pigs. Esto igual no se ve tan bien como yo esperaba, ¿lo puedo hacer un poco más pequeño? Vale, sí, entonces si esto va a ir aquí, voy a poner mi careto. Ay, no, espera, joder. A ver si no la lío. Vamos a intentar hacer esto bien, esto va aquí, esto va aquí, y mi careto lo vamos a poner más a este lado para no molestar, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? The Kids vs The Pigs. Pressman Origins... Bueno, pues aquí tenemos una portada que, si te digo la verdad, uno de estos problemas es que hay que tener contexto para entender las portadas de la revista, así que aquí me pillas. Y a nivel artístico me gusta, pero a nivel de copy no tiene nada, ese es el problema que no tenemos. Vamos a buscar alguna que sí conozca el contexto. Por ejemplo, esta de aquí. Hubo un momento en el que a Mohamed Ali, por el hecho de ser musulmán, fue muchas críticas, muchas críticas, muchas críticas y muchas críticas, ¿vale? Y a pesar de ser uno de los grandes campeones de los pesos pesados, lo que hizo básicamente fue muy criticado por eso. De pronto pasó de ser una estrella a tener un montón de detractores. Pues lo que quiso hacer aquí George Floyd era precisamente esto. Primero, relacionarnos, si lo ves abajo, con la pasión de Mohamed. Es decir, como si fuera la pasión famosa de Cristo. ¿Seguro que te suena? No se ve bien aquí. Esta famosa tendencia religiosa y luego justo como todo el mundo le está disparando. A mí me gustó mucho cuando conocí esta portada por ese hecho, ¿no? Porque me parecía que con una sola frase era capaz de transmitir muchísimo. De hecho, una de las claves de copy que repite George Floyd muchas veces es el hecho de que no hay que utilizar textos largos, sino que la clave es utilizar textos cortos, concisos, claros y que esa es la manera de conseguir los resultados que puedes tener por delante. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, bueno, este me gusta muchísimo. Este, al final, me lo vi en un libro que tengo por ahí que se llama... ¡Qué buen consejo de George Floyd, que lo tengo ahí arriba! Y bueno, pues esto es básicamente en esa famosa batalla de ajedrez, que claro, nosotros aquí en España hablamos de ajedrez y no hay ningún tipo de seguimiento, pero en aquella época sí que era, porque era la época, además, de todo el tema de la Guerra Fría y tal. Entonces, pues era muy, muy importante. Y me gusta mucho, sobre todo por el hecho de que si te das cuenta, entre las caras de los dos contendientes hay una figura de ajedrez, o por lo menos la silueta no está puesto al azar. Muy, muy chulo. Vale, ¿qué más tenemos? Porque la verdad es que George Floyd es el sitio donde menos copy vamos a ver, ¿vale? Pero bueno, luego ya cuando pasemos al resto sí que vamos a encontrarnos trabajos de copy puro y duro. Mira, aquí por ejemplo tenemos, en total, mira, el final de toda la ventaja americana, por ejemplo, aquí también lo tenemos, como muy gráfico, muy tal, pero si te das cuenta, el estilo de George Floyd será muy claro, muy directo, una sola frase. Tenemos también esta de aquí de un niño. ¿Por qué Jack Ruby mató Lee Oswald la historia no contada? Ojo, que esto es muy importante. Te das cuenta que Lee Oswald se supone que es la persona que asesinó a Kennedy, no nos quedamos aquí con tonterías. Y vemos aquí a la persona, al niño, como super flipando con esto para hacerlo. Recuerda cuando hagas una portada de algún vídeo o algo, que donde está mirando en la cara de la persona es lo primero que miramos, por lo tanto, al ver al niño prestando tanta atención, hacemos niño, portada de la televisión y luego ya vemos un poquito todo lo demás. Pero esto va a ir después de, o sea, el texto del copy de arriba de White Jack, Ruby, tal, 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 va a ir después de haber visto las imágenes, ¿vale? De hecho, lo primero que vamos a ver es niño, televisión, televisión que estamos viendo al asesino y por último el copy para poder entenderlo. Y además ya has visto, ya te has puesto en contexto porque esto supongo que saldría en el momento tan importante en el que salió. Mira, octubre del 68. Entonces esto es muy, muy importante. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, cinco años después del asesinato, no es poco. Cinco añitos después pero supongo que sería un hecho muy marcado en la cultura americana. Vale, bueno, pues aquí tenemos, mira, a ver este. Pone. Escenas censuradas de King Kong y tal, y Norman Miller. Pues mira cómo estaban aquí. Este me gusta mucho. Además vendían sexo y asesinatos, como pone aquí arriba. Pues muy, muy chulo. No sé si se puede decir sexo en Twitch, por cierto. Así que bueno, también está muy guay. De la nueva mujer americana. Bueno, tenemos mucho, ¿no? Mira esto. Espionaje, ciencia y sexo. Otra portada así muy, muy clara que ponía aquí. Especial... Bueno, asunto especial. Pues muy chulo también. Bueno, al final George Lewis era muy así. Era uno de esos publicistas que le daban mucho peso a la imagen. Sí que él decía que su proceso de trabajo era primero texto y luego imagen. Pero bueno, él se ve que el impacto visual era muy importante, sobre todo de cara a portadas de revistas donde evidentemente necesitas que te miren. Que vamos a hacer otro... Vamos a ver otra cosilla. Vamos a ir ahora a ver a nuestro amigo, eh... Claude Hopkins. Claude Hopkins es uno de los primeros publicistas famosos. Es el primero que mezcla todo el tema de la psicología con la persuasión. Y tiene trabajos súper interesantes. También es el más antiguo de los que estamos viendo. Por lo tanto, se nota. ¿Vale? Pero mira, por ejemplo, esta de aquí. Eh... A ver, a ver aquí. Este de aquí. Un secreto de belleza guardado. Un secreto de 3000 años de antigüedad. Palmolive, que será la marca. ¿Por qué se utiliza esto? Primero porque al final pensamos que lo más antiguo, si se sigue utilizando, funciona. La palabra secreto es una de las palabras que tiene más fuerza en el copywriting. Es cierto que con el paso del tiempo y cuando lo usamos todos, pues pierde su impacto, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene mucho, mucho peso porque de alguna manera a todos nos gusta conocer secretos, a todos nos gusta conocer lo incierto, a todos nos gusta conocer lo que nadie nos ha contado, ¿no? Lo que nadie más sabe. Ahí están. De hecho, estoy trabajando en un ebook para ciertas cosillas ahora mismo y una de las cuestiones que quiero abordar es el tema de estas palabras tan poderosas. Va a haber muchas cosas en 2021 en copywriting. Tengo muchas, muchas ganas. Mira, aquí, por ejemplo, tenemos Pregunta a tu doctor. Este también está muy, muy guay. Pero vamos, que esto es de cerveza, para que te hagas una idea. ¿Pero qué hace Clock Hopping con esta nutia? Pues lo que quiere es captar la atención con Pregunta a tu doctor. Y dices, ostras, ¿qué le tengo que preguntar, no? Como si fuera importante. Y te está vendiendo que su cerveza es buenísimo, buenísimo, buenísimo para curar enfermedades. Es decir, no está haciendo nada, pero está utilizando ese claim. Probablemente este claim hoy en día no podría utilizarse por el hecho de que está mucho más legislado todo lo que podemos hacer en publicidad y en anuncios. Y no podemos utilizar Pregunta a tu doctor para algo que no te va a ver con medicina. Pero bueno, está bastante guay. ¿Qué más tenemos por aquí? La verdad es que voy a ir un poquito al azar con esto, ¿vale? Magic, mentiras, tal, tal, tal. Este no lo había visto nunca, pero esto es Pepsodent, que no sé exactamente lo que es. Pero mira, me gusta porque al final una de las claves que tiene el copy es que la primera frase siempre tiene que ser, o la primera palabra o destacado tiene que ser algo con lo que la gente se quede mirando, ¿no? Lo famoso de captar la atención. Y en la época de los anuncios escritos, en los que estaban en las revistas y tal, era muy importante. Porque teníamos que pensar que el único impacto que teníamos podía ser este, que no podíamos hacer tráfico frío o tráfico caliente porque no teníamos los datos y que cada anuncio era prácticamente una carta de ventas como tal. Entonces, utilizar la palabra Magic, mágico, pues ya está que está aquí, ¿no? Y encima luego te dice, mentiras, borrado de la película, como que ya lo estás mirando mucho más. Muy chulo. Mira, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos? Bueno, este libro te lo recomiendo mucho, mucho, el de publicidad científica. Está muy, muy chulo. Mira, este, por ejemplo, otra vez. Otro de la cerveza. La familia de la cerveza. También muy guay. Te llama la atención. Tenemos el surf, que no sé qué cerveza es. Y aquí lo que tenemos, si te das cuenta, es como una historia. Lo que está haciendo... Vamos a ponerlo más grande. ¿Puedo? Bueno, mientras cargas. Mientras cargas, si te das cuenta... Ah, no, me van a llevar, supongo, al artículo. Pero mira, así podemos ver el anuncio. Mira aquí. ¿Te das cuenta lo que está haciendo aquí? Este no es el anuncio que estábamos viendo. ¿Dónde está? Bueno, estos son muchos anuncios de este chico, por lo que parece. Oye, muchas gracias. Este blog me lo voy a apuntar luego para leerlo bien. Pero, pero, lo hemos perdido. Aquí, mira, el que está unido. ¿Te das cuenta lo que está haciendo es mostrar una historia? Es como si fuera un libro. Como si fuera una novela. Mira, y dice, visitante, bebe tu familia cerveza entera. Solo esta marca, ¿no? No ninguna más. Nuestro estatal dice que es la mejor para ellos. ¿Y por qué este y por qué no? Trápicos es pura y te está contando todas las características, todos los beneficios. Entonces, está muy, muy chulo porque te está dando un contexto de conversación que es muy interesante. De hecho, esto hoy en día se hace cuando el típico anuncio que va comparando, que es como si fuera una conversación de WhatsApp o de Telegram o el servicio que utilices tú. Pues es muy interesante porque son contextos en los que estamos acostumbrados a trabajar y no nos choca todo este tipo de mensajes y todo este tipo de estructuras. Estamos acostumbrados. Por eso funciona también. Muy, muy chulo. Bueno, vamos a irnos para atrás. Buscamos una más de este chico. Mira, es aire filtrado. Por ejemplo, aquí tenemos esto de que va. En Javapel y esto es de... ¿Esto qué es? Vamos a entrar a verlo en grande. Vamos a verlo en grande. Aceptamos las cookies. Bueno, Mac. Aquí. Esto es un anuncio de app. No, pero es un anuncio de otra cosa, ¿no? A ver. Diccionario free. Esto es otra cosa. Lo es. Es otra vez de la cerveza. ¿Pero qué es? Este es súper raro. Es aire filtrado. Bueno, te está diciendo que te está diciendo el doctor que lo mismo. Que muestra. Es como muy historia. Utiliza mucho el storytelling. Y esto te lo cuento también porque hay mucha gente que dice, no, el storytelling es algo súper novedoso, súper único. Y no. Está en todas partes. Lo hemos usado desde que somos así. La religión es storytelling publicitura, ¿no? Entonces, pues, lo podemos utilizar también en publicidad. Guay. Vamos a seguir mirando. Vamos a irnos a otros. Hemos visto a George Floyd. Hemos visto a Claude Hopkins. Vamos a ver a David O'Gilby. Que nunca sé cómo se dice. Si O'Gilby o O'Gilby. Pero bueno, lo podemos tener por aquí. David O'Gilby. Vale. Aquí tenemos cosas chulas, chulas, chulas. Y a ver qué podemos encontrar. Bueno. Lo primero que vemos es el típico anuncio que tenemos aquí de un texto que se dice, como sé, aquí no vamos a entrar. Quiero ver publicidad. Aquí. Vamos a ver anuncios. Vamos a ver anuncios. Por ejemplo, el hombre en la camisa Hathaway. Este es uno de los anuncios más famosos. Que, bueno, lo primero que hace es jugar. ¿Con qué juega aquí David O'Gilby? Lo que hace es jugar con el misterio. No es X persona. No es una historia. Es, ¿quién es este hombre? Es una pregunta. ¿Quién es? Quieres descubrirlo. Además, el tío tiene un parche en el ojo. Lo quiero decir que no es una persona normal, ¿no? Entonces, lo que está usando es esa curiosidad por lo que está viendo delante para poder entenderlo y para poder sacarlo. Y esto es muy, muy interesante y muy, muy chulo. De hecho, este personaje funcionó tan bien. Que si vamos aquí abajo te das cuenta de que hay muchos más que lo utilizan. El tío del parche en el ojo, ¿no? Vamos a ver cómo lo sigue utilizando. Mira, bueno. Hathaway revive al hombre con el parche. Por ejemplo, lo tenemos aquí. Aquí tenemos otro que es... Mira, revela la verdad. Es decir, que no forma parte solo de un solo texto. De un solo anuncio. Sino que al final lo que estamos haciendo es que utilice un personaje para ir viéndolo. Esto es muy interesante porque en el momento en que un personaje tan propio funciona. Esto es como si fuera una película. Puedes ir utilizándolo porque va a arrastrar a personas que lo siguen. O los típicos spin-offs que se hacen en las series. Se hacen porque hay ciertos personajes que llaman mucho la atención. Y entonces, en lugar de descartarlos, intentamos sacar otro hilo. Y muchas veces funciona. Ahí da las series de siete vidas. La gente se olvida de esto. ¿Vale? Y ya tenemos más y más y más por aquí. Vamos a ir más para atrás. Aquí más tenemos de Okilvi. Este es el que yo decía. Mira, ¿qué está debajo del Rolls Royce? Otra pregunta para llamar esa atención, para generar esa curiosidad. Tú ves esto y dices, ¿qué está debajo de esto? Pues lo que haces es querer saberlo. Vas a leerlo para conocer toda esta historia. Vale. Mira, este anuncio me encanta. A 60 millas por hora, el ruido más alto que escucharás en el nuevo Rolls Royce viene del reloj eléctrico. Esto es brutal. Porque de una manera muy creativa, muy única, te están diciendo que el coche es silencioso. Que es su principal beneficio. Y esto, además, hay una historia muy curiosa detrás de este copy. Porque él contaba que había probado muchos copies, que había entrevistado a muchas personas, muchos directivos. Y que esta frase se la dio, o esta idea de esta frase se la dio, una persona del equipo de producción de la fábrica. Que había visto eso y que le había llamado mucho la atención y que lo había utilizado. Tú ves ese texto y dices, ostras, yo esto lo quiero mirar. Qué guay. Cómo lanzar nuevos productos. Tin, 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 tin. Mira, la sopa en las rocas, por ejemplo. Tampoco hay mucho anuncio por aquí, por lo que veo de este señor. Hay mucho texto, mucha enseñanza, pero no hay mucho más. Este libro está muy chulo, por cierto, el de Ogilvy en Advertising. Vale, pues vamos a mirar, por último, a Joseph Sugarman, si te apetece. Vamos a ver qué hay por aquí. Joseph Sugarman. ¿Habrá? Este no lo he mirado, así que estoy aquí con... Mira, vamos a verlo. Mira, por ejemplo. The Nose. Bueno, la alerta, ¿no? Bueno, al final, lo que dice es... Joseph Sugarman tenía la siguiente idea. Tenía que ser... El primer título tenía que llamar la atención y conseguir que leyeran su título. El subtítulo tenía que ser lo suficientemente interesante como para que leyeran luego la primera línea del texto y que siempre fuera así. Bueno, aquí tenemos un nuevo sistema computerizado de detector de fuego y de humo que huele el aire, mide el peligro y suena una nueva alarma. Mira, la palabra nuevo la tenemos ahí, por ejemplo, que es muy, muy potente. Te das cuenta, Joseph Sugarman era muy bueno escribiendo anuncios de textos así de grandes, que eran prácticamente cartas de venta adentro, ¿vale? Por ejemplo, este anuncio. Vision Breakthrough. Mira, lo que veo no lo puedo... Mira, aquí juego un poquito con el mystery. Te das cuenta, pone, cuando me pongo este par de gafas, lo que veo no me lo puedo creer. Tú tampoco lo harás. Oye, mira, te lo tienes que ver porque es algo increíble, ¿no? Muy, muy chulo. También tenemos por aquí, Karpov acepta. Esto es básicamente porque se aceptaría... Ah, bueno, bueno. No, no, este anuncio tiene una historia que te cagas. Además, lo cuentan en The Handbook. No, The AdWit, Copywriting Handbook, que lo tengo por ahí, que es un libro súper recomendable. Básicamente, hicieron esto sin pedirle permiso al hombre. Y básicamente era como un juego de... Eh, ta, ta, ta. Sí, ¿no? Un ordenador que jugaba al ordenador y que era como que retaban a Karpov. Y el otro nos ha dicho, oye, hasta a mí no me habéis pedido permiso para nada. Y hubo demandas y todo de por medio. Pero el anuncio ha conseguido tener un impacto súper, súper fuerte. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Bonfón, por ejemplo. Es como... Oye, teléfono de hueso. ¿Qué es esto? El breakthrough. Parece que le gustaba un montón. Si te das cuenta, aquí también lo tiene. ¿Qué más tenemos por aquí? Pocket CB. ¿Qué es esto? También, mira. ¿Ves la palabra nueva? Lo utiliza mucho. El titular grande para llamar la atención. Muy, muy chulo. Lo que hace Joseph Sugarman es digno de estudiar porque merece mucho la pena verlo. Vale. Mira. Un millón de... Medio millón de dólares al año. Y aquí te hace la pregunta, ¿no? O ni encima luego... Tú ves eso, pero luego encima no es solo eso. Sino que te preguntan. ¿Tienes el valor de ganarlo? Súper potente. Vale. Pues tenemos cosas bastante chulas, la verdad. Pero yo creo que con esto y un bizcocho lo vamos a ir dejando. Bueno. Así que nada más. Espero que te haya gustado esto. Y que hayas disfrutado analizando conmigo estos... Estos anuncios clásicos tan interesantes. Como siempre te digo, si te has quedado con cualquier duda o pregunta, me lo puedes dejar abajo. Y estaré encantado de responderte. Y también te digo que si quieres que hagamos esto con otros publicistas, me dejas los nombres y lo hacemos sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.